pensando en papá que el domingo 16 festejará su día hipergol y continúa ofreciendo alternativas de regalos para agasajar al hombre de la casa que además de hacer el asadito seguramente ese día recibirá muestras de afecto y cariño de sus seres queridos las posibilidades son múltiples desde accesorios y complementos para el escritorio lapiceros portasobres tarjeteros ordenadores de papeles además de contenedores de libros para uno y dos ejemplares los elementos que acompañan la ceremonia de la degustación del vino varían desde lo más simple hasta opciones que se empotran en la pared o se arman sobre la mesa los set de enología más completos incluyen juegos de ajedrez y se presentan en baúles de madera o cuero muy bien logrados los juegos de mesa las opciones de póker ruleta y demás encuentran fichas y naipes de las más variadas opciones que se disponen en estuches metálicos hay juegos de ajedrez con piezas talladas que combinan vidrios esmerilados y cristal se completa el catálogo de opciones de regalos para papá con petacas de acero inoxidable señaladores metálicos tarjeteros y en la planta alta están dispuestos una gran variedad de percheros portallaves revisteros metálicos con bases de madera algunos de cuero relojes de mesa las últimas imágenes muestran maletines attachés y porta no books